Hola, hola. Bueno, buenas tardes a todas las personas presentes. Buenos días a los que están conectados desde Latinoamérica. ¿Me escuchan bien? Me dicen que sí en el panel de control, así que muy bien. Bienvenidos a esta sesión donde vamos a dar una vuelta a las sesiones anteriores. Vamos a hablar un poquito más de productos, de servicios, de empresas, que no muchas veces es algo que se habla tanto relacionado con inclusión o con discapacidad. Básicamente, bueno, primero voy a aprovechar de presentarme. Mi nombre es Andrés Beroggi, yo trabajo en la Fundación Descúbreme. Llevo 11 años trabajando en distintas organizaciones sociales y antes 13 años en una vida de multinacional de tecnología, Microsoft SAP, así que un cambio bastante fuerte de una cultura a otra, pero muy, muy, muy interesante. Tengo 54 años, poco pelo, uso lentes y hoy día estoy con un traje oscuro. Estaba preparándome para esta reunión y estaba leyendo un reporte de Global Economy of Disability, que probablemente muchos conocen desde el año 2020, donde comentaba que las personas con discapacidad sumaban alrededor de 1,85 billones de personas. Una locura. De hecho, el mismo reporte decía que es más que China completa. Cuando siempre hablamos últimamente de China como una potencia económica y un tremendo mercado. Entonces, este artículo se preguntaba, y me gustaría partir por ahí con nuestro panel, de por qué las empresas no están tratando a las personas con discapacidad como un cliente, como un potencial generador de ingreso para las empresas, sino más bien es el cumplimiento de las reglas, del compliance, de las cuotas que le ponen los distintos estados a la empresa. Entonces, me gustaría partir por ahí un poco, cada uno de ustedes, yo los voy a presentar a cada uno para darle las palabras. Pero un poco la pregunta es, por qué sus organizaciones están enfocadas en las personas con discapacidad y qué cambios han visto en dirección a esto, a entender cómo generar productos y servicios para las personas con discapacidad y cómo puede ser esto un mercado real y no solo un mercado potencial, que venimos hablando hace varios años. Me gustaría partir con Jürgen, Jürgen Mense es oficial de inclusión de discapacidad de la Organización Internacional del Trabajo, coordina la Red Mundial de Empresas y Discapacidad de la OIT, una plataforma global de más de 35.000 multinacionales, perdón, que trabajan para el empleo de personas con discapacidad. Así que, Jürgen, te doy la palabra, como, perdón, nada más que hacer una aclaración, somos un montón de panelistas, era un tema bien, bien interesante este, entonces les pido que no se alarguen demasiado en las respuestas. Adelante, Jürgen, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Andrés. Sí, mire, yo trabajo en la Organización Internacional del Trabajo, que es una agencia especializada de las Naciones Unidas. Nuestro mandato es promover el trabajo decente para todos, y esto incluye a las personas con discapacidad. La OIT tiene ahora ya más de 104 años, y también dentro de la OIT hemos cambiado nuestro abordaje a la inclusión de personas con discapacidad en los últimos años, porque inicialmente también muchas veces solamente hombres con discapacidad, ahora, obviamente, aún más importante también tomar en cuenta la igualdad de género en la promoción de la inclusión de personas con discapacidad, pero principalmente la OIT obviamente tiene el mandato de promover trabajo decente para todos. Ahora bien, hace, no sé, en los últimos 15 años, digamos, hemos entendido mejor que no es suficiente enfocarnos como OIT en la empleabilidad de las personas con discapacidad, es decir, enfocarnos en la oferta del mercado laboral, sino también abordar la demanda del mercado laboral, y eso significa trabajar más con los empleadores. Y en nuestro caso, el trabajo con los empleadores está liderado por la Red Mundial de Empresas y Discapacidad de la OIT, que coordino. Ahora mismo tenemos 36 empresas multinacionales en la red mundial y además 35 redes nacionales de empresas inclusivas en todo el mundo, en Latinoamérica, muchas en Latinoamérica, también la red iberoamericana de empresas y discapacidad como una red regional, internacional, pero también en África, en Europa, Asia, en todo el mundo hay redes nacionales de empresas y discapacidad. Porque las empresas con las que trabajan, trabajamos, han entendido que no es una, no es, realmente es un beneficio económico ser, o tratar de ser organizaciones, empresas más inclusivas, porque organizaciones más inclusivas pueden generar más ideas, son más competitivos y al final son más competitivos, mejor en el mercado laboral. Y nosotros en la red mundial tratamos de facilitar este intercambio de buenas prácticas en la inclusión de personas con discapacidad por webinarios, por conferencias. Y es cierto que hasta muy poco nos enfocamos, obviamente es el mandato de la OIT y también de la red mundial, promover el empleo y el empleo decente de personas con discapacidad. Y al mismo tiempo hemos entendido mejor que es importante también abordar el tema de clientes, clientes, accesibilidad de clientes, para clientes con discapacidad, para consumidores, porque eso también, primero, obviamente es un beneficio para empresas, generar básicamente más ingresos. Al mismo tiempo, abordar la accesibilidad, la inclusión de consumidores con discapacidad, puede generar más empleo internamente en las empresas, porque si una empresa ofrece servicios, productos más inclusivos, también los consumidores con discapacidad pueden entender, bueno, si la empresa ofrece eso, tal vez, o es probable, que también ofrezcan un trabajo decente para personas con discapacidad internamente. Excelente, muchísimas gracias, Jürgen, muy completa la respuesta. Ahora me gustaría presentar a Ana, que la tenemos conectada, entiendo, desde España, vía internet. No sé si la... Ah, ahí la veo. Hola Ana, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Ana Moedano, para que todos sepan, ejerce como vicesecretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, conocida por sus siglas OISS. Es licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración, especialista universitaria en Igualdad de Oportunidades, y magíster en Dirección y Gestión de Sistemas de Seguridad Social. Ana, espero que nos hayas podido estar escuchando. Así que la misma pregunta para ti y cuáles son tus reflexiones al respecto. Muchísimas gracias, Andrés. Y bueno, antes de comenzar, sí que quería pediros disculpas, de verdad, por no haber podido estar presencialmente en el día de hoy. Justo ayer me surgió un problema de agenda, tengo que salir ahora de viaje y no he podido desplazarme hasta Viena como tenía previsto. Me hubiera encantado veros presencialmente, a muchos de vosotros y vosotras nos veo desde antes de la pandemia y me ha dado muchísima pena no poder estar ahí presencialmente. Pero bueno, las nuevas tecnologías nos permiten que os pueda acompañar aún así en la distancia. Respondiendo a tu pregunta, Andrés, desde la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, somos un organismo de ámbito iberoamericano, los países de América Latina y Caribe, que comparten los idiomas castellano-portugués, junto a Portugal, España y Andorra. Y trabajamos en el ámbito de la seguridad social y de la protección social en un sentido amplio, todo lo que tiene que ver con pensiones, con atención sanitaria, con servicios sociales y sistemas de cuidados y también con seguridad y salud en el trabajo. Esto para toda la población de esta región, para los 21 países. Pero tenemos una línea de trabajo que es transversal y que prioriza a las personas con discapacidad y su participación en el empleo, porque ahora mismo es la principal vía de acceso a disfrutar de los derechos de ciudadanía y también a beneficiarse de esa protección social, de esos sistemas de seguridad social que tenemos en la región. Por eso, llevamos ya bastante tiempo trabajando tanto hacia el sector público como hacia el sector privado en esta promoción de la participación laboral de las personas con discapacidad. Como les decía, trabajamos hacia el sector público, con muchos temas de formación, de asesoramiento a instituciones públicas de la región, que son responsables de las políticas hacia las personas con discapacidad y también hacia el sector privado, con las empresas, para promover que haya empresas inclusivas, empresas comprometidas con la discapacidad. El tema de la accesibilidad de los productos que estábamos comentando es un tema clave, pero yo y Andrés sí que me gustaría hacer una precisión, porque creo que esta accesibilidad de los productos, la inclusividad de los productos hacia las personas con discapacidad es el, si me permitís la expresión, es el paso dos. Hay un paso uno, hay un paso anterior, que es en que los productos estén diseñados para personas consumidoras diversas, no solo para las personas con discapacidad, sino para los distintos usos, las distintas capacidades que puedan tener las personas consumidoras. Las personas consumidoras no somos un bloque homogéneo, que tengamos la misma facilidad de uso, la misma utilidad de cada uno de los productos, sino que hacemos usos diversos. Si os fijáis, las personas que estáis sentadas en el panel, probablemente las sillas en las que estáis sentados, tengan un regulador de altura para subir y bajar la silla, ¿sí? Bueno, pues esto es para que personas más altas o más bajitas puedan usarla. Nos hemos acostumbrado a que esto sea una facilidad de uso que tenemos en todas partes, y nadie pensaría que esto es para las personas con discapacidad, pero las personas con discapacidad también se benefician. Tenemos, por ejemplo, en los grifos, en las cocinas, en los cuartos de baño, en los grifos monomando, que simplemente con subir o bajar una pequeña palanca tenemos acceso al agua o cortamos el agua. Las escaleras mecánicas, bueno, pues si se fijan ustedes en la mayor parte de los edificios, cuando hay escaleras normales o escaleras mecánicas, la gente toma las escaleras mecánicas porque tiene una facilidad de uso, y nadie pensaría que eso es para personas con discapacidad. Con lo cual, creo que primero tenemos que hacer énfasis en ese paso, que es el del diseño universal, el diseño para todas las personas, teniendo en cuenta que somos consumidores, consumidoras diversos, y que tenemos distintas necesidades. No solo las personas con discapacidad, sino personas que tengan movilidad limitada por cualquier circunstancia, personas adultas mayores, cada vez más personas en situación de dependencia, y cada uno, cada una hacemos usos diferentes. Entonces, tenemos que romper esa idea de que hay un único consumidor, un único modelo de consumidor, para hacer que las personas que diseñan esos productos, que diseñan esos servicios, entiendan que somos una diversidad de consumidores, y que en la medida de lo posible, los productos tienen que estar adaptados a todas esas realidades diferentes. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana, y buenísima la aclaración. Sí, se agradece. Ahora voy a ir a mi izquierda con César. César Buenadicha, es jefe de la unidad de descubrimiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Él lidera el trabajo del laboratorio en la identificación y co-creación de innovaciones y emprendimientos de alto impacto que faciliten la inclusión socioeconómica de poblaciones vulnerables en América Latina y el Caribe. Lindo desafío, ¿no? Muy lindo. Y además, bueno, la unidad de Discovery, descubrimiento, descúbreme, creo que somos parte de la familia. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Andrés. Yo quizá quería tres mensajes, porque creo que antes Ana y Urgena han planteado cosas muy relevantes. El primero es una expresión que se utiliza en Estados Unidos, que es el curbside effect, que es que en Estados Unidos se dieron cuenta de que cuando hicieron las aceras accesibles para que las personas con silla de ruedas pudieran subir las aceras, se dieron cuenta de que eso no solo beneficiaba a las personas con discapacidad, sino que beneficiaba a las madres que tenían el carrito, beneficiaba a las señoras que tenían el scooter, beneficiaba a todo el mundo. Es decir, cuando hacemos un diseño accesible, universal, los efectos que podemos generar sobre toda la sociedad son muy amplios. Entonces, creo que tenemos que pensar en una mentalidad de abundancia cuando hacemos esto, y no una mentalidad simplemente de nicho, ¿no? Que creo que eso es lo que nos mata muchas veces, ¿no? Y en ese sentido, a mí me gustaría un poco, y siempre me gusta ser provocador, ¿no? Me gustaría pensar que cuando hablamos del involucramiento de las empresas en el trabajo con crear oportunidades, bien sea como consumidores, como empleados, de personas con discapacidad, hay que pensar en lo que es el concepto de mercado, ¿no? No solo de empresas. Cuando uno dice la palabra mercado ya a uno le da miedo, ¿no? Pero para que algo escale y para que algo se desarrolle y se masifique, necesitamos mercados. Y el mercado de productos y de empleos para personas con discapacidad existe, y hay que verlo como un mercado que hay que potenciar. Y para potenciar un mercado realmente, bueno, hay mecanismos para hacerlo, ¿no? Y un primer mecanismo es quitar las barreras que muchas veces ponemos sin querer para que la gente invierta en esos mercados, ¿no? Entonces, es una primera reflexión que más que hacer, a veces lo que tenemos que hacer es que dejar de hacer cosas, ¿no? Que generan a veces hasta miedo, ¿no? A las empresas o a las entidades porque si crean un producto, a lo mejor crean un problema, ¿no? Entonces, eso hay que empezar a romper ese tipo de mentalidad, ¿no? Un segundo tema que yo siempre digo es el de la I de innovación y la I de interseccionalidad, ¿no? Cuanta más interseccionalidad, ahí le robo siempre a Gabriel el tema, más oportunidades hay, pensemos en personas con discapacidad, adultos mayores, ¿no? ¿Cuántas oportunidades abren allí? Muchísimas. Es un mercado que crece exponencialmente y va a crecer muchísimo más. Ahí entonces cualquier empresa que no quiera entrar allí, realmente es que no quiere estar en el futuro del consumo, ¿no? Y en segundo lugar, el mercado de la innovación, ¿no? Porque la innovación nos enseña algo muy importante, como decía antes Ana, ¿no? Y pensemos en toda la tecnología. Cuando uno saca aquí la cosa maravillosa y no se nota el teléfono, ¿no? Y uno dice, bueno, pues a alguien se le ocurriría lo de las letras grandes, ¿no? Para el teléfono, ¿no? Y uno ya, cuando ya llega a una cierta edad, dice, qué maravilla que a alguien se le ocurrió eso, ¿no? Que vibre, dice, qué maravilla. O sea, todas esas cosas es puro diseño universal que de nuevo nos beneficia a todos y que creo que se puede hacer desde una innovación pensando en ese producto mínimo que beneficia a todos. Es decir, no hacer un diseño solo de máximos, sino también pensar en un diseño de mínimos para todos y que sea universal. Y el tercer tema que quería decir es un poco el tema del financiamiento, la financiación de la inversión en innovación para alcanzar a las personas con discapacidad, ¿no? Yo creo que ahí hay un espectro en inversión de impacto que se dice, bueno, que hay empresas que simplemente invierten para ganar dinero, ¿no? Luego hay empresas, por ejemplo, en temas medioambientales, ¿no? Invierto en combustibles o fósiles. Luego hay empresas que invierten en no hacer daño, ¿no? Luego invierto en esto, pero no hago daño. Luego inviertes en eso, pero con algunas salvaguardas para asegurar que tienes efectos positivos. Pero realmente para poder cambiar el mercado de cambio climático, invertir todo lo que necesitamos en cambio climático, por ejemplo, las empresas han dado cuenta que es una gran oportunidad de mercado, que ahí es donde está el futuro del mercado, que ahí es donde tienen que invertir, porque ahí es donde va a ir el futuro de su rentabilidad. Tenemos que hacer algo similar con personas con discapacidad. Tenemos que dejar de pensar en no hacer daño, en ese tipo de cuestiones, y decir, no, el futuro del mercado está aquí, tienes que estar aquí si quieres ser relevante. Excelente. La verdad que todas las intervenciones dan para seguir hablando un montón, pero me voy a mantener en mi script, en mi orden. No, muchas gracias, César. Bueno, dado que mencionaste a Gabriel, lo vamos a pasar a la derecha a presentar a Gabriel. Gabriel es CEO y fundador de Incluyeme.com. Es una empresa B con foco en la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. Hoy día opera en Argentina, en Chile, en Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Panamá y Uruguay. Si la lista está actualizada, sí, espero. Pero, Incluyeme trabaja con más de 600 empresas en todo tipo de industria y cuenta con más de 230.000 personas con discapacidad registrada. Además, bueno, Gabriel ha sido reconocido con una serie de premios, no lo voy a leer todos porque la verdad que son bastante, pero joven líder global por innovación. Así que, bueno, dejarlos con Gabriel y con sus reflexiones al respecto. Adelante, Gabriel. Muchas gracias, Andrés. Lo de joven cada vez me va quedando más lejos. Nada, y yendo al punto que mencionabas, bueno, entendemos que es un mercado de un tamaño mayor al de China, pero ¿por qué las empresas hoy no están ahí? Y creo que la fundamental respuesta ahí está en el desconocimiento per se que existe sobre lo que significan las personas con discapacidad. Mencionabas el caso de cuotas, donde solamente en algunos países de América Latina hay cuotas y muy poco se fiscaliza y se vela por ese cumplimiento. Con lo cual, tal vez ahí creo que uno no puede diseñar para lo que desconoce y una de las experiencias que tal vez tenemos es con varias empresas entendiendo qué significa primero discapacidad, entendiendo que si no tienes colaboradores con discapacidad dentro de tu organización, muy difícilmente puedas tener en cuenta las necesidades de este público. Y varios ejemplos ahí es, nos pasa de trabajar con empresas muy diversas. De estas empresas, primero comenzamos a trabajar con un diagnóstico para entender qué están haciendo y cómo están compuestas internamente y cómo es su cultura, para luego empezar a trabajar en capacitaciones y posteriormente a que tengan colaboradores con discapacidad dentro de estas organizaciones. Para darle suspenso a la respuesta. O un inicio en un espacio publicitario, ¿no? Ahí una de las cosas que generalmente aparece es, luego de trabajar con una organización que ya empieza a incorporar a colaboradores con discapacidad, lo que empiezan a aparecer son nuevas preguntas. Y esas nuevas preguntas implican entender, bueno, ¿qué estamos haciendo con respecto a nuestros servicios y cuán accesibles son? Un par de ejemplos con eso es, una de las empresas con las cuales trabajamos es una empresa de bebidas multinacional y decía, bueno, ¿cómo distinguen mis consumidores ciegos qué tipo de cerveza están consumiendo? Y dijeron, bueno, ¿y por qué no ponemos braille? En el packaging, y eso lo que hizo fue, primero, testear un montón y decir, bueno, le estoy dando la posibilidad a una persona ciega, que en este caso entienda si está tomando una cerveza de blanca, rubia o del sabor que sea, ¿no? Otro ejemplo tal vez con esto es, trabajamos con una línea aérea mexicana, una low cost, en medio de la pandemia, con lo cual las oportunidades tal vez aparecen donde uno menos los espera. Y una de las dudas que tenían era, bueno, ¿cómo estamos vendiendo tickets aéreos y cómo estamos dando soporte a personas con distintas discapacidades? Y una de las tesis ahí del equipo de marketing era, bueno, típicamente las personas con discapacidad no estaban viajando solas y si logro dar un buen servicio, voy a estar ganando dos asientos, no uno. Y es algo que mi competencia no está haciendo. Con lo cual ahí analizamos todos sus canales de atención y aparecieron oportunidades, diría que prácticamente obvias en muchos casos, donde decían, bueno, yo si quería comprar el ticket lo podía hacer 100% online. Ahora, si querían modificar una reserva, no sabían por qué, tenías que hablar con un agente. Y ese agente también entendía chat, con lo cual estabas gastando mucho más, es mucho más caro atender a alguien en forma telefónica que hacerlo por chat y simplemente analizar un proceso y entender, bueno, dónde estaban fallando, dónde eran los puntos de fricción ahí. Y una de las cosas que aparecieron ahí era, bueno, uno puede incorporar a un montón de consumidores sordos que innecesariamente lo están mandando un canal de atención telefónica, pudiendo hacerlo por chat. Entonces ahí mejorar la experiencia, no solamente de consumidores sordos, sino también de un montón de millennials que no quieren hablar por teléfono. Una de las experiencias ahí es, si diseñas para los extremos, los medios también funcionan. Entonces, la limitación a las empresas es, pensemos en los extremos, porque vamos a estar ganando, en este caso, un mercado haciendo las cosas bien. Y otra parte clave de esto es, justo antes Ana mencionaba, el diseñar para personas con discapacidad. Y uno de los aprendizajes es hacerlo con, además de para, donde ahí el aprendizaje va a ser muchísimo más rápido y vas a evitarte muchos errores al momento de decir, ok, ¿por qué sueño en esto? Y tal vez las respuestas las tienes mucho más cerca de lo que pensabas. Excelente, buenísima la experiencia que comentas. Y hablando de extremos, ahora me voy a ir al extremo de la mesa para presentar a Edurne, Edurne Álvarez de Mon, es responsable de los programas internacionales del Grupo Social 11. Para los que no saben, el Grupo Social... ¿No? ¿Me equivoqué? No, es yo Natalia. Ah, ups. Bueno, bueno, bueno. Ahí Edurne aclarará entonces su rol en el Grupo Social. Nada más comentar que el Grupo Social es un tremendo grupo en España, súper importante, que además de fundaciones tiene empresas, y es súper interesante lo que hace. Bueno, ahí Edurne nos contará. ¿Profesora de Innovación Social, eso está bien o tampoco...? Te ríes, te ríes. Y licenciada en Administración y Dirección de Empresas. ¿No? Adelante Edurne. Muchísimas gracias, Andrés. Y bueno, efectivamente, por aquello de que no somos dos personas, pero lo bueno también que tenemos es que trabajamos en equipo y no hay mayor problema. Pero decías, nosotros somos diferentes. Sí, probablemente porque nosotros somos un grupo, un conglomerado, que también lo que nos caracteriza es que tenemos un grupo de compañías. Un grupo de compañías que es totalmente... trabaja en el mercado en España, somos al final el cuarto empleador de España. ¿Qué significa eso? Que nosotros trabajamos con personas con discapacidad, para personas con discapacidad, pero no de manera excluyente. Dentro de las 75.000 personas que formamos grupos social 11, más del 50% tenemos una discapacidad. Eso, en cierta manera, y un poco parafraseando a todos, porque ser la última siempre hace que puedes ir cogiendo de cada uno, pero también te han ido repitiendo ideas. Tenemos esa capacidad de identificar las necesidades de los clientes, porque nosotros estamos ahí, pero sobre todo porque no entendemos una compañía como una compañía que emplea a personas con discapacidad o una compañía que da servicios a personas con discapacidad. No, entendemos una compañía como un proyecto completamente global, 360. Una compañía que genera empleo de manera indirecta, genera negocios con sus proveedores, una compañía que tiene accionistas, unas compañías que tienen clientes, unas compañías que la discapacidad tiene que estar de manera transversal en todas estas áreas, porque si no siempre perderemos el foco en algún momento. Porque como decía Ana, luego decía Gabriel y bueno, creo que en esencia lo hemos dicho todos, no se trata de hacer clientes productos para personas con discapacidad, sino con las personas con discapacidad. Y yo de todo lo que se ha hablado en la mesa hay una cosa que sí que he hecho de menos. En ningún momento hemos hablado del trato A, del servicio, la experiencia cliente, la experiencia empleado. Hoy por hoy todos somos conscientes que los intangibles son fundamentales. ¿Y dónde está esa experiencia? Es muy distinto y probablemente, y esto no es porque queremos hacer promoción de nuestros propios productos, pero a mí los hoteles y la unión, los hoteles y la unión tienen todo tipo de productos y servicios para personas con discapacidad, pero lo que realmente te hace diferente es que tú llegas ahí y eres un cliente más como otro cualquiera. Tienen esa capacidad para detectar esa necesidad, pero esa necesidad que no solo va porque tú tengas una discapacidad, esa necesidad, y probablemente estoy hablando muy rápido y el intérprete de lengua de señas se está acordando toda mi familia, esa necesidad que va implícita a todos los clientes, esa capacidad de mirar de esa manera distinta. Entonces, yo creo que de todo lo que hemos dicho, que estoy totalmente de acuerdo, esa parte es la que estaría bien añadir y que no se nos vea como etes, porque eso te pasa mucho cuando tú llegas a una empresa que no se siente cómoda con la discapacidad, en parte por ese miedo de errar, no se sabe ni cómo referir a ti. Al final dices, soy la misma persona que se está probando la ropa que el de delante. O sea, entonces, tampoco nos volvamos todos con tanto miedo y tanta barrera y creo que eso es lo que en ONCE nos hace un poco distintos, que es que nos lo creemos. Nos creemos que las personas con discapacidad somos clientes, las personas con discapacidad somos trabajadores y básicamente estamos en toda la sociedad. Y eso, cuando trabajamos con las compañías, también nos permite que cuando trabajamos en joint mentions o en proyectos juntos, nos lo vamos trasladándonos a otros. A mí me encanta ver cómo Repsol empezó con una gasolinera con un proyecto que ellos llaman de capacidades diferentes e inclusión de personas con discapacidad y hoy por hoy también hacen bandera de ello. Nuestras gasolineras son inclusivas, pero es que yo estoy en España, pero estoy en Perú y en Lima busco una gasolinera de Repsol porque sé que tengo un baño. Ellos realmente se lo han creído y no es, cuando tú lo haces desde el principio no es mucho más caro, que es lo que todo el mundo dice. La inversión, bueno, la inversión también depende de cómo empecemos y tampoco podemos pretender ser 100% accesibles de un día para otro. Pero sí, darnos cuenta de que hay que ir un poquito más allá del enfoque de la pena con el enfoque de, oye, esto es factible, es posible y sobre todo es una buena decisión. En 2050, en la región, va a haber prácticamente el doble de personas adultas mayores con un poder adquisitivo relevante y por otro lado es un tema de justicia. Excelente, Durne. Creo que hay que apagarlo. Eso. ¿Ahí me escuchan? Sí. No, excelente, Durne. Yo doy fe además porque me he quedado en los hoteles Illunion y es impresionante. Impresionante la gente que trabaja ahí, la accesibilidad que tienen, las habitaciones que tienen. Sí, así que doy completa fe que todo lo que dice Durne es verdad. Así que, buenísimo. Tomando algunas de tus palabras yo quiero hacerle una pregunta a Ana. Hablaba recién, Durne, de inversión, daba un ejemplo de Perú y yo sé que Ana tiene experiencia en toda Latinoamérica o en la gran mayoría de los países de Latinoamérica. ¿Cómo se avanza en esto, Ana, con las diferencias sociales de ingreso, de educación que tiene cada país en Latinoamérica? Pues la verdad que esas brechas sociales enormes que tenemos en la región, Andrés, dificultan mucho esa inclusión de las personas con discapacidad. Son uno de los grandes obstáculos que encontramos en la región. Pero aún así, poco a poco se está avanzando en estos temas, tanto desde las propias instituciones públicas como desde las empresas privadas. Cada vez hay más empresas que están poniendo en marcha programas de promoción del empleo de las personas con discapacidad y también que están teniendo en cuenta esa diversidad a la hora de diseñar sus productos y sus servicios. Quería contarte también que, bueno, pues en esta línea de promoción de ese tipo de productos, de ese tipo de servicios, desde la OIS estamos impulsando la red de centros CIAPAT, los centros iberoamericanos de autonomía personal y productos de apoyo tecnológico, específicamente para personas con discapacidad, para personas adultas mayores. Sería ese paso dos que comentábamos antes. Uno sería el diseño universal y después esos productos ya más específicos para las necesidades particulares que puedan tener las diferentes personas. Esta red de centros copia un poco el modelo de centros que hay en España, el centro CIAPAT, pero también en otros países europeos, en Estados Unidos, en Canadá, Australia, etcétera, y lo acerca ese modelo a distintos países latinoamericanos. Comenzamos en Argentina en el año 2010 con un pequeño centro dentro de las instalaciones de la propia OIS y después nos hemos ido extendiendo a otros países. Ahora mismo tenemos un centro CIAPAT también en Santiago de Chile, otro en Colombia, en Bogotá y, bueno, recientemente hemos abierto otro en Brasil, en Salvador de Bahía y estamos preparando nuevos centros también en otros países de la región que quieren trabajar en estos temas de diseño universal y productos de apoyos tecnológicos para personas con discapacidad. En esta red de centros lo que intentamos hacer es suplir un poco esta brecha social que tenemos para acceder a ese tipo de productos. Saben ustedes que hay productos específicos que son costosos, que son difíciles de encontrar. Entonces, en estos centros lo que tenemos en primer lugar es un espacio de exposición, un espacio en el que las personas pueden llegar, pueden tocar los productos, pueden probárselos, pueden ver si esto les funciona o no. Son servicios completamente gratuitos, las empresas nos ceden de manera gratuita sus productos para que la gente los pruebe, para que la gente vea si eso se responde a las necesidades que tienen o no. Y nosotros ofrecemos también el asesoramiento de personas especialistas, tenemos distintos terapeutas ocupacionales, arquitectos, etcétera, que nos están dando apoyo en esos centros para que la gente pueda ver la diversidad de productos que existen. Les ofrecemos asesoramiento también a la hora de encontrar esos productos, porque nosotros obviamente no vendemos nada, simplemente les ofrecemos la información porque a veces, sobre todo en determinadas regiones, es difícil incluso el acceso a la información de qué productos pueden estar disponibles. Les apoyamos en ese proceso de encontrarlos. Informamos también y formamos, si me permiten, es esa doble vertiente, formación e información, también a universidades, a estudiantes de temas de diseño, de temas de arquitectura, de distintas áreas para que tengan en cuenta esa diversidad de los consumidores, esa diversidad que tienen que contener los productos, que tienen que contener los servicios y también les ayudamos en esa fase de testeo de los productos y de los servicios que están diseñando. Esto, como en los dos últimos centros, tres últimos centros CIAPAT que hemos abierto ha sido en colaboración con distintas universidades, nos beneficiamos también de que las propias universidades tienen estudiantes que están desarrollando sus proyectos en estas líneas, con lo cual, desde los propios centros CIAPAT también se están diseñando productos accesibles, productos inclusivos que tienen en cuenta esas diferentes necesidades y también productos que son específicos para los distintos tipos de discapacidades, con lo cual, cumplen una función bastante variada. También nos ayuda a difundir ese mensaje la página web de la red de centros CIAPAT, de manera que, con esta región tan variada que tenemos en América Latina y Caribe, con esas distancias tan enormes, las personas puedan acceder a la información a través de la página web. Tenemos un catálogo de todos esos productos accesibles, productos inclusivos, productos también específicos para personas con discapacidad que se puede visitar a través de la página web, de manera que las personas tengan una mejor idea de qué productos pueden resultarles útiles para cumplir sus necesidades, aunque se encuentren en regiones más remotas. Es cierto que algunos de estos productos son bastante costosos, sobre todo los ligados a las nuevas tecnologías. Cada vez se están, digamoslo, democratizando más, al haber más demanda, hay más oferta también y hay, bueno, pues distintos proveedores y esto está abaratando los costes, pero siguen siendo productos costosos. Al mismo tiempo, estamos viendo cada vez más productos que son de ámbito gratuito, que distintas entidades están poniendo a disposición de las personas con discapacidad y esto es una ayuda importante también. Y desde los propios sistemas de seguridad social, desde los mecanismos contributivos, también cada vez más se está colaborando a que, sobre todo, las personas con discapacidad que tienen un nivel menor de ingresos puedan acceder a este tipo de productos, a este tipo de tecnologías en mayor medida. También las personas adultas mayores, personas en situación de dependencia, pues son productos que se están extendiendo a un número mayor de personas. excelente, Ana, muchas gracias. Y en el mismo tema relacionado, quería consultarle a César porque el BitLab, uno de sus grandes objetivos es replicar iniciativas también en todo el continente. ¿Cómo se trabajan estas diferencias entre los países y cómo se proyecta esto en dos, tres, cinco años en el trabajo del BitLab? Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos también Gabriela un gran ejemplo de cómo podemos apoyar a replicar. Yo creo que hay varios mecanismos que es importante ver, ¿no? Lo primero es tender puentes entre distintos mercados. Perdón que hable de mercados, pero yo con la línea. Europa con América Latina, lo estamos viendo, todas las oportunidades que hay que decían ahora o que estamos trabajando con la Fundación 11, ¿no? o de Estados Unidos con América Latina. O sea, en temas de inclusión creo que reinventar la rueda no tiene ningún sentido. Si alguna vez lo tiene, yo creo que no tiene ningún sentido y tenemos realmente que ir a ver cómo podemos acelerar el desarrollo de tecnologías probadas ya en ciertos mercados, ¿no? América Latina es muy diverso y eso es verdad. Eso es algo que uno tiene que entender bien y si metemos Caribe todavía más diverso todavía, ¿no? Entonces, a veces no es tan fácil el trabajar en esa réplica. Pero yo creo que hay dos o tres elementos clave. El primero, vuelvo siempre a lo mismo, ¿no? El tema del financiamiento, ¿no? O sea, es clave que cuando queremos entrarle a este tipo de réplicas encontremos un mecanismo que permita sostener antes hablaba Ana el tema del costo de productos que son caros, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo vamos a trabajarlo, no? Bueno, pues, como banco pues trabajamos con muchas entidades financieras, ¿no? A lo mejor no es solo la entrada por el producto, también es la entrada a través de la institución financiera para generar un producto específico de crédito, ¿no? O a través de la entidad pública creando algún mecanismo típico perdón, de subsidio o de crédito, ¿no? Es decir, hay que ser muy creativos en el mecanismo en el cual se traslada la disponibilidad para adquirir el producto a las personas, ¿no? Y eso no es fácil. En segundo lugar, yo creo que es muy importante y aquí también un poco siendo disruptivo no trabajar en islas, ¿no? Yo creo que a veces cuando uno trabaja en el mundo de la discapacidad se mete a una isla, ¿no? En un continente que es el mundo de la discapacidad y no se conecta con el continente de incubadoras, aceleradoras, redes de negocios, ¿no? Que está allí, ¿no? Y al final estás hablando de lo mismo pero como con una puerta cerrada. Entonces, yo siempre invito a la gente a abrir la puerta porque a lo mejor el que te va a permitir a otro país es la incubadora, aceleradora de turno o la entidad tal, ¿no? Entonces, es a través de esas redes de entidades que no son tan inmediatas para ti donde yo creo que existen muchas oportunidades de trabajo. Buenísimo. Jürgen, te quería consultar en, bueno, tú comentaste de la red de empresas yo he escuchado por ejemplo que L'Oreal ha desarrollado productos específicos para personas con discapacidad pero un poco que nos cuentes un poquito más qué ejemplos concretos has tenido con el trabajo de las empresas y qué productos y servicios concretos podrías destacar en esta conversación. Muchas gracias, Andrés. Antes de responder a tu pregunta me olvidé mencionar que hace tres meses creo lanzamos una nueva versión de nuestra herramienta de autoevaluación para empresas y por primera vez esta herramienta incluye preguntas sobre consumidores. Son esta herramienta de autoevaluación se usa a nivel nacional al mismo tiempo es para empresas multinacionales para que puedan comparar su desempeño en el tema de discapacidad país por país. Y como mencioné inicialmente en la red mundial no trabajamos hasta ahora tanto en el tema de consumidores pero también sí en la herramienta nueve de las 47 preguntas se enfocan en los consumidores. entonces les invito consultar también esta herramienta de autoevaluación está libremente está públicamente accesible en la página web de la red mundial de empresas y discapacidad y justamente ayer me confirmaron que también hay una versión en en español porque hasta ahora está disponible en inglés y en las próximas semanas también en español para también alemán francés sí entonces como tuve que hacer un poco de mini investigación sobre los productos inclusivos o servicios accesibles dentro de la membresía de la red mundial de empresas y discapacidad como mencioné tenemos por el momento 36 empresas multinacionales en la red y Durne mencionó Repsol que también es miembro de la red mundial pero les me gustaría hablar un poco sobre tres ejemplos de tres empresas que son miembros de la red mundial primero bueno lo real como mencionaste Andrés desarrolló un pintalabios motor motor el español no es mi obviamente no mi idioma motorizado y voy a leer un poco de los puntos que tengo aquí este este pintalabios tiene sensores de movimiento inteligentes incorporados que reconocen patrones de temblores y movimientos involuntarios entonces este pintalabios ayuda a las personas que tienen dificultades con 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 sus bueno principalmente el movimiento de su de sus de sus manos y el dispositivo se ajusta a esos ritmos para ayudar en la aplicación constante de maquillaje que es súper interesante se llama HAPTA otro ejemplo de una de las empresas de la red mundial de la OIT es GSK GlaxoSmithKline la empresa farmacéutica que ganó en Australia bueno obviamente hablamos aquí sobre Latinoamérica pero hay productos en todo el mundo todo el mundo y también buenos en Australia parece y es un cierre integrado para una crema o un gel que se llama Voltaren Osteo y lo interesante es que fue certificado por los usarios con discapacidades en concreto una organización en Australia que se llama Artritis Australia y es un diseño intuitivo la tapa se puede abrir con una simple acción y puede usar grandes movimientos motores como la palma de la mano o el borde de un escritorio entonces muy fácil de abrir y el último ejemplo que me gustaría presentar tiene que ver con la atención al cliente y por ejemplo Standard Chartered Bank otra empresa en nuestra red mundial usa más y más lengua de señas india en sus sucursales por el momento en cinco ciudades indias trabajan trece empleados que dominan la lengua de señas india y también el banco está creando vídeos sobre sus productos con lengua de señas india y tiene una línea directa para personas con discapacidad son unos tres ejemplos y los ejemplos de Repsol pero creo que hay mucho más ejemplos y tenemos treinta y seis empresas pero es bueno saber que como dije normalmente trabajamos más en como generar más acceso al trabajo y promover la 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 carrera de los trabajadores dentro de las empresas pero es muy bueno ver que también sus productos y servicios se vuelven más inclusivos y accesibles muchas gracias Juergen ahora vamos a cambiar a Gabriel y Gabriel a mí me gustaría preguntarte por las barreras de un emprendimiento como el tuyo como una organización como la tuya porque normalmente siempre se hablan de los casos de éxito y se hablan de las maravillas y lo bien que nos va todo pero todos sabemos que por cada intento hay exitoso hay una serie de intentos no exitosos entonces lo que tú quieras compartir libremente en este mundo de la discapacidad con qué barreras te encontraste cómo pudieron enfrentarlas y alguna recomendación por ahí para alguna persona que nos esté escuchando y quiera seguir el camino de crear una organización en esta dirección bueno si es para escuchar fracasos avísenme si tienen tiempo porque creo que podemos hablar de largo y tendido dicen que el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo así que en eso tal vez nos consideramos muy exitosos de haber fracasado con muchas cosas y este año nosotros estamos cumpliendo 10 años de haber lanzado Incluyeme y para bien creo que muchísimas cosas han cambiado en América Latina con respecto a lo que significa crear algo vinculado a trabajar con una población que es la población de personas con discapacidad y por otro lado combinar eso con un mundo más de startups que como César mencionaba muchas veces tiene una lógica donde dependiendo de donde hablemos éramos cada vez que estamos en reuniones de startups somos los más hippies del grupo es como bueno llega la gente de Incluyeme abrazo corazones unicornios y creo que nos estamos perdiendo ahí de ver en este caso las oportunidades que hay al momento de diseñar soluciones para mucha gente que está necesitando que esas soluciones pasen y tal vez ahí como unir esto es los tiempos y un gran aprendizaje nos pasa de haber visto y visitado y intentado trabajar con empresas mucho muchas veces o sea creo que somos una empresa de perseverancia y tal vez el mayor aprendizaje ahí fue entender que los tiempos de las empresas no son nuestros tiempos hay procesos de toma de decisiones que llevan mucho tiempo y procesos que también requieren cierta madurez en ciertas temáticas por parte de las empresas donde tal vez estábamos muy temprano en esa conversación y hoy cada vez hay más empresas firmando compromisos como Valor 500 o entendiendo yo lo mencionaba muchas iniciativas que están siendo parte de estas organizaciones que no tocan a América Latina y no la tocan porque generalmente vengo a trabajar en consumo masivo y América Latina es típicamente el 7% de lo que es el mercado global de donde se atiende entonces no muchas empresas lo entienden como una posibilidad de yendo a un laboratorio de innovación donde trabajando en Procter & Gamble tenía una una directora que decía si no prueban cosas en este caso era en Argentina que significa el 1% de la facturación global de Procter & Gamble no la van a probar en ningún lado o sea si prueban algo acá y funciona lo escalamos al resto del mundo si prueban algo acá y no funciona no van a fundir la empresa con lo cual no tienen excusas para no probar en línea con eso y como reflexión no es no podemos hablar de vida independiente si no estamos proveyendo de servicios y de productos que sean accesibles para las personas con discapacidad este año estamos publicando ahí una encuesta o los resultados mejor dicho de la encuesta que se llama el ADIS que fue la primera encuesta que corrimos hoy con 17 perdón respuestas de 17 países de América Latina más de 4.000 respuestas sobre discapacidad perdón más de 4.000 personas encuestadas sobre discapacidad ¿qué significa vivir con una discapacidad en la región? y aparecían como 3 grandes temas siempre el primero 76% de las personas encuestadas no tenían trabajo más del 90% estaban buscando empleo y más del 70% consideraban de que la educación hoy por hoy no estaba siendo accesible para estas personas y que necesitaban producto de estar por fuera del mercado laboral durante mucho tiempo poder acceder a una educación que sea de calidad y que tenga parámetros mínimos de accesibilidad en línea con eso hay tal vez dos iniciativas el primero es ¿cómo se trasladan las personas con discapacidad en nuestra región? hoy estamos cobrando un impuesto enorme a las personas con discapacidad al momento de buscar trasladarse nuestros sistemas públicos por lo general no son accesibles y eso hace que sea más caro trasladarse por una persona con discapacidad que por una persona sin una discapacidad perdón si me acelero para el intérprete perdón ¿qué significa esto? es hoy las economías cada vez están usando más economías de plataformas y junto con el Banco Interamericano de Desarrollo tuvimos una iniciativa con Uber y Cabify para entender tres cosas primero era cómo es la experiencia de pasajeros y pasajeras con discapacidad y de drivers al momento de llevar a personas con discapacidad luego tratar de llevar conocimiento y por último tratar de que las plataformas sean fuente de ingresos también para las personas con discapacidad y ahí aparecen un montón de dudas y en este caso drivers que decían bueno ¿puedo llevar un perro lazarillo o no? y muchas personas ciegas nos decían me pedían que deje el perro abajo del auto o la silla de ruedas le preguntaban si tenían que subirla o no entonces decía bueno mira si me llevas a mí y no llevas mi silla va a ser difícil que esta travesía la terminemos separados ¿no? llevamos conocimiento y hoy tenemos en la ciudad de Buenos Aires más de mil conductores con discapacidad generando ingresos vía estas plataformas con lo cual es entender y cuesta muchísimo trabajo hacer que estas cosas pasen pero es entender que si le damos el tiempo para que las organizaciones tengan la madurez de entender de qué estamos hablando y las oportunidades que eso conlleva definitivamente las cosas van cambiando ¿qué significa entender esto? es entender de que las personas con discapacidad primero pueden ser parte en este caso se llaman socios conductores y que también son tus pasajeros y que si brindas una buena experiencia le vas a ganar la competencia hoy ahí llegaron dos plataformas nuevas el año pasado a trabajar en Argentina dos de ellas no eran accesibles para lectores de pantalla listo estás fuera del mercado de las personas que en este caso utilizan lectores de pantalla para poder usarlas ¿no? por último y lo que es educación de vuelta junto con el Banco de la Microdesarrollo estamos formando a personas con discapacidad en tecnología y como decía Jürgen es entender qué está demandando el mercado laboral y en base a eso hoy el sector de la tecnología es un mercado muy dinámico y muy ávido de buscar talento ya llevamos formadas a más de 3.000 personas con discapacidad en tecnología con cursos donde tenemos a personas ciegas personas que necesitan intérpretes y en este caso tuvimos en una sesión intérpretes en lengua de señas chilena en lengua de señas argentina en lengua de señas venezolana y creo que lo que significa tal vez la exclusión y en este caso la interseccionalidad se empieza a resolver con conocimiento en caso de una beneficiaria decía mira yo no sé por qué quedo afuera de una entrevista laboral si quedo afuera por ser mujer si quedo afuera por tener una discapacidad si quedo afuera por tener más de 50 años lo que sí sé es que o por ser migrante también decía lo que sí sé es que la combinación de cualquiera de estas cuatro cosas hace que yo llegue a una entrevista laboral y sepa que estoy afuera ¿qué buscamos hacer con tecnología? es en este caso es un sector donde busca skills y si la persona tiene las habilidades que el mercado laboral está necesitando muchas veces esa inclusión pasa de facto por tener los skills que las empresas están necesitando excelente muchísimas gracias muchísimas gracias Gabriel Edurne yo quiero si nos puedes ayudar a entender la perspectiva desde la sociedad civil dado que tú trabajas en un grupo social hemos hablado en esta conversación de empresas de emprendimiento de productos de negocios ¿cómo juega la sociedad civil en esto? ¿cómo juega un grupo social para que esto se haga realidad? bueno nosotros por un lado nos llamamos grupo social 11 pero somos sociedad civil igual que cualquier otro igual que cualquier persona o sea somos todos sociedad civil y de hecho de todo el discurso que estábamos hablando y que es una maravilla y de escuchar dos puntos de vista yo hay un punto que sí que creo que es muy relevante en discapacidad a veces hablamos de silos César hacía un poquito referencia de cómo la discapacidad va como el gueto es importante que trabajemos la discapacidad todos juntos las compañías las empresas y si por eso por la parte de grupo social somos sociedad civil sí nosotros dentro de las iniciativas de grupo social 11 sabéis que llevamos mucho tiempo trabajando en España y probablemente el trabajo conjunto con las organizaciones de personas con discapacidad que están presentes en nuestros diferentes órganos en Fundación 11 pero también el trabajo con las compañías el trabajo con las universidades el trabajo con todos los actores porque si dejas un actor fuera o no buscas efectivamente la innovación o la financiación o la actividad en todos los ámbitos te vas a quedar totalmente excluido no vas a desarrollar todo en potencia porque tú solo no lo vas a poder hacer te vas a tener que apoyar en otras entidades y tienes que conseguir colocar el discurso de la discapacidad en todos los ámbitos porque si no siempre pasará que evolucionaremos y nosotros seguiremos detrás no se habrán tenido en cuenta los requisitos o no los requisitos sino las necesidades de las personas con discapacidad entonces en ese sentido desde luego nosotros creemos mucho en la palabra alianza y creemos mucho en la palabra aprendizaje al final efectivamente y como comentaba Natalia y Javier la Fundación ONCE de América Latina lleva 25 años trabajando y también la propia Fundación ONCE la propia ONCE el propio Unión hemos ido haciendo nuestros pinitos en la región en Latinoamérica sin lugar a dudas el tener un idioma común es mucho más que un idioma común son unas cuestiones culturales y también es una oportunidad una oportunidad de aprender todos decíais el desafío de salir a los diferentes países por supuesto la región es súper amplia es muy muy variada y lo que sirve en un país no tiene por qué servir en otro lo que sirve en el Caribe dentro del propio Caribe hay las propias diferencias nosotros ahora estamos en un proceso de la mano del BitLab de un poco ver cuánto de nuestra experiencia es transferible cuánto es adaptable qué es lo bueno que se tiene que quedar y qué es lo que tenemos que evolucionar y aprender de manera conjunta y hablamos de compañías trabajamos con compañías con las que trabajamos en España pero y trabajamos con compañías con las que estar solo en un país concreto por supuesto las empresas y en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Gabriel tienen también sus tiempos hay veces que es difícil colocar un cuando llevas mucho tiempo de cultura de cultura de compañía de una discapacidad de un puesto o no tener en cuenta que una persona puede ser tu cliente eso es irlo trabajando progresivamente y conseguir entrar en la agenda conseguir entrar en la agenda para que no solo seas formes parte de la parte de sostenibilidad social entonces sino que se te vea como un cliente y en todos los proyectos sin lugar a dudas tienes que tener en cuenta a las organizaciones de personas con discapacidad y a las propias personas con discapacidad porque pretender hacer algo para las personas con discapacidad sin tenerlas en cuenta en ninguna parte del diseño algo falla volvería a hacer las cosas desde la teoría y el papel todo lo aguanta entonces es un proceso conjunto y es un proceso que nosotros siempre intentamos que todo el mundo pueda tener la mayor voz pero como decía de todos los actores no únicamente con el foco en discapacidad sino intentar extrapolarlo a los diferentes ámbitos excelente la verdad que un panel de lujo yo estoy feliz con esta conversación creo que además no sé si van a coincidir conmigo pero es como renovador escuchar todo lo que se hace las acciones concretas los productos concretos las alianzas concretas y sentir que estamos avanzando sentir que estamos construyendo un mundo mejor con una mayor integración de las personas con discapacidad así que yo la verdad me voy muy contento les agradezco muchísimo todo lo que han comentado todo lo que han dicho todavía nos quedan dos días de evento así que aprovechemos también de conversar en otros ámbitos y seguir avanzando en la inclusión de las personas con discapacidad ¿qué dicen? me están diciendo que rellene 10 minutos que te rellene 10 minutos bueno vamos a aprovechar entonces le vamos a dar dos minutos a cada soy muy rápido con las matemáticas le vamos a dar dos minutos a cada invitado para que dé ideas al cierre qué concepto les gustaría dejar en las personas que nos están escuchando vamos a empezar con Ana si te pongo en este aprieto reiterar simplemente Andrés lo que comentaba del diseño universal para todas las personas como idea que tenemos que trabajar con sobre todo con las personas que se encargan del diseño tanto en las empresas como en el paso previo en la etapa educativa con las universidades con los centros de diseño que entiendan que esa ciudadanía esos consumidores a quienes se están dirigiendo no tienen unas características únicas y determinadas sino que tenemos que tender más a hacer productos que puedan usar todas las personas cada vez más estamos viendo el uso del teléfono móvil de celular como herramienta que también nos ayuda a hacer más accesibles otro tipo de productos no solamente a través de los códigos QR que hemos visto ya en muchas ocasiones sino todas esas aplicaciones para móviles que estamos viendo para encontrar desde restaurantes accesibles a transportes accesibles como comentábamos antes bueno pues una amplia variedad de servicios que están ya en la palma de nuestra mano y que no necesitamos un dispositivo específico para poder localizarlos y bueno pues ese trabajo desde el ámbito educativo en segundo lugar también el tema de abaratar costes que es cierto que hay productos muy caros pero hay otros que es simplemente ponerle interés ponerle intención y tener en mente esos criterios del diseño universal y para todas las personas las personas con discapacidad las personas adultas mayores en situación de dependencia etcétera son un mercado enorme efectivamente y supone un ganar ganar para las empresas que lo estén teniendo en cuenta muchas veces en el ámbito del empleo de personas con discapacidad hacemos mucho énfasis en que hay que contratar personas con discapacidad porque si las empresas se dirigen a un público a un consumidor con diversidad también los propios equipos tienen que ser diversos bueno pues tenemos que tener ese punto de vista en cuenta también desde el ámbito del consumo y en tercer lugar ya para terminar reiterar lo que mencionaba Edurne que me parece clave el trabajar con las propias personas con discapacidad en todo este proceso no podemos hacer productos para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad y no solo las personas con discapacidad las personas adultas mayores y otro tipo de colectivos que puedan estar incluidos dentro de ese diseño universal solo así nos estaremos asegurando de que hacemos productos pues lo más inclusivos posibles que cubra las necesidades del mayor número de población posible solo eso muchas gracias muchas gracias a ti Ana Jürgen tus dos minutos ok gracias me gustaría destacar algo que César dijo que es la idea de islas aisladas trabajar en discapacidad no debe ser este trabajo de vernos como islas más bien es sumamente importante transversalizar nuestro trabajo obviamente yo coordino una iniciativa específica de discapacidad pero para nosotros es también importante crear alianzas con a nivel global pero también a nivel nacional con iniciativas específicas como islas aisladas otra vez pero también con las asociaciones de empleadores a nivel global o con las pymes estoy pensando cómo apoyar como red mundial las pymes en la inclusión de personas con discapacidad pero también trabajar con asociaciones de industrias específicas que tal vez hasta ahora nunca han pensado en la inclusión de discapacidad entonces lo que me gustaría destacar es realmente la idea de siempre colaborar en conjunto para aumentar nuestro impacto en la inclusión de personas con discapacidad y pensar ya en el futuro de trabajo y los mercados laborales del futuro en tecnologías como la inteligencia artificial porque eso son cosas que ya están y cómo bueno cómo usarlos para el beneficio para nosotros todos incluyendo personas con discapacidad y a la vez prevenir que estas tecnologías y otros desarrollos del futuro aumentan la discriminación contra cualquier persona incluyendo personas con discapacidad perfecto muchas gracias Jürgen César Jürgen acaba de decir un tema que me fascina el tema de los derechos digitales de personas con discapacidad yo quería quizá plantear el tema como decía Neruda de la ardiente paciencia creo que una cuestión que es muy importante es caminar en un escenario dialéctico en que por un lado queremos transformar la realidad de la manera más rápida posible y en otro lado tenemos una realidad que es obcecada y que es difícil de transformarse en tecnología yo siempre digo que está la ley de Pareto 80-20 hay un 20% de los problemas que se pueden solucionar con tecnología porque la tecnología transforma la realidad subyacente pero el 80% de los problemas la tecnología lo único que hace es la lleva a un nivel superior pero no transforma la realidad o sea amplifica pero el problema sigue estando igual eso nos pasa claro vemos Whatsapp para personas con discapacidad es maravilloso todos lo vemos o Netflix pensemos en Netflix lo que era antes poner un VHS imaginemos una persona con discapacidad lo que era eso pero vemos también cuando como nos pasaba con un colega de la 11 se te pincha la silla de ruedas en Washington o tienes que subir una silla de ruedas que cada vez son más maravillosas y más pesadas a un auto y dice bueno sí bueno pues lo transformo pero la vida es muy complicada entonces quizá mi mensaje un poco es que tenemos que movernos de nuevo con esa ardiente paciencia entre tratar de realmente de apostar por la innovación y por transformar todas esas realidades que sí podemos mover la aguja más rápido y luego tener paciencia y perseverancia y entender que la vida es complicada y va a ser complicada durante mucho tiempo en las situaciones de fondo que no sirve simplemente el atajo sino sirve un trabajo consistente de largo plazo de hablar con la gente de entender que esto es importante entonces creo que tenemos que tenemos que movernos con las dos manos para que la agenda de inclusión pues realmente llegue a buen porto Excelente César Gabriel que sean dos minutos creo que el gran desafío que tenemos las personas que estamos acá es evitar de que este mensaje se quede en una cámara de eco y tenemos que tratar de que más de mil personas presencialmente acá en Viena y un montón más conectadas puedan ser embajadoras de decir ok esto es algo que en verdad importa y tratar de difundirlo como decía antes Edurne es si esto solamente se ve como un tema de sustentabilidad o un tema de responsabilidad social empresaria creo que estamos perdidos tenemos el desafío de llevar conocimiento y creo que cuanto más conocimiento llevemos más difícil es ignorar muchas realidades y si no super de acuerdo con lo que comentaba César y yo creo que antes es la tecnología lo único que hace es amplificar sesgos y si hoy en lo que hacemos nosotros particularmente hay cada vez más algoritmos que usan inteligencia artificial para hacer selección de personal y un algoritmo básicamente lo que trata en este caso es decir bueno recibe un montón de CVs y le muestro al reclutador aquello que le gusta yendo fuera de la discapacidad hay algoritmos que aprendieron a no mostrar personas que tenían su dirección dentro de determinados códigos postales porque sabía que el reclutador no buscaba gente porque tal vez asociaba eso a barrios peligrosos entonces decía bueno no quieres gente de aquí no te lo muestro entonces empiezas a invisibilizar un montón de en este caso de aplicantes que su único error era vivir en el código postal incorrecto para el algoritmo y así pasa con personas con discapacidad donde tenemos procesos que para el momento de reclutar muchas veces lo que implican es contestar algunos test y si esa persona tarda X tiempo en contestar ese test tal vez producto de su discapacidad y no porque no pueda responder ese test quedan automáticamente afuera entonces creo que tenemos el desafío de utilizar la tecnología como una herramienta que nos permita potenciar lo bueno y entender qué es lo que tenemos que hacer para cambiar sobre todo evitando sesgos y que esos sesgos lo que hagan es perpetuar vulnerabilidades muchas gracias muchas gracias Gabriel y Edurne tiene el honor de cerrar con los últimos dos minutos del panel muchísimas gracias Andrés yo creo que también tenemos que plantearnos el transformar la pregunta no hay personas con discapacidad preparadas para trabajar pero no las hay porque no hemos dado una oportunidad porque no hemos buscado si existe una brecha educativa existen muchas brechas pero pongamos nuestro papel en transformar aquello aquí hablábamos de para conseguir llegar al empleo porque a lo mejor no llegan al empleo porque directamente no se les ha tenido cuenta en el inicio y venimos hablando de productos y servicios no hay clientes con discapacidad porque nuestros productos y servicios los tienen contemplados vayamos a por ello al final tenemos que conseguir cambiar el discurso de pasar del no hay al puede haberlo y de hecho lo hay lo que pasa es que qué podemos hacer nosotros para que lo haya creo que eso es una parte bastante relevante y luego no perder nunca la esperanza de ir a trabajar con la fe del converso a mí no hay nada que me pueda parecer más retador que cuando alguien te dice esto no es posible esto no es posible y estoy hilando con el comentario justo con el que recaba esto no es posible hasta que nos sentemos y si hay que ser repetirlo cuarenta veces a lo mejor a la cuarenta y uno te lo crees y a lo mejor al tercer error dices vale es que hasta ahora no ha sido posible porque hemos ido por el camino equivocado desde luego creo que los números los números muestran que es rentable pero los números a veces no te acompañan a la primera y te tienen que acompañar a la segunda y a la tercera y como hablaba al principio cuando hilaba con experiencia de cliente y experiencia de empleado no nos olvidemos que lo más importante es nuestra propia mentalidad si nosotros no cambiamos la forma de ver la realidad la forma de ver a las propias personas con discapacidad difícilmente nos creeremos todo lo demás porque para echar debajo cosas la tecnología es maravillosa todo es maravilloso pero lo primero que nos tenemos debajo somos nosotros mismos cuando creemos y solo vemos limitaciones en la situación de enfrente entonces muchas gracias Andrés muchas gracias a todos la verdad que por mi parte creo que esa parte también no olvidando ese lado más humano que tenemos todo y nuestro propio rol importantísimo bueno les pido un tremendo aplauso para este gran panel creo que ha sido tremendamente interesante muchísimas gracias por la participación y bueno continuamos con la agenda del evento muchas gracias gracias